La destrucción de Metrópolis Superman debe afrontar las consecuencias y mientras el mundo decide qué hacer con el hombre de acero Batman sale a confrontarlo pero pronto deberán repensar su rivalidad No se pierdan Batman vs Superman El origen de la justicia El sábado 28 de enero a las 22 por HBO Siempre con D-Box